Y este año, fíjense nada más, van a ser 740 mil millones de pesos. Un poquito más de 800, de 745 mil millones de pesos. Casi un billón de pesos. Y esto es importantísimo porque no solamente es el apoyo que reciben las personas, que en este caso son 27 millones de hogares que reciben al menos un apoyo, sino que, imagínense ustedes, todo esto es lo que significa para la economía. Porque distribuyes el recurso que antes se quedaba en alguna cosa especial o en el gobierno para los privilegios y se distribuye. Y al distribuirse pues entra en la economía. Y entonces son 745 mil millones de pesos que este año van a estar entrando a la economía. Potenciando el consumo. Y eso es importantísimo. Por eso siempre decimos que es mejor que la economía se riegue desde abajo.